Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, el día de hoy estamos de vuelta y bueno, vamos a hacer un book haul con todo lo que he comprado desde el último book haul que fue en enero, básicamente es un book haul todo lo que he comprado este año o conseguido y pues nada, no he grabado videos porque estaba un poco desanimada, pero pues ahí vamos también porque estaba un poco ocupada con un cachorrito que tengo, es muy lindo, se llama Pichan a ver si ahorita quiere salir porque anda por aquí, pero bien, vamos a empezar, él es Pichancito mira, mira acá, no tocó más mis audífonos, mira, mira, ¿quién eres tú? Diles hola, oh, diles que estás bien lindo, mi Pichancito, está bien hermoso, se llama Pichan y tiene sueño, ya quiere que lo deje porque está durmiendo su siesta, siempre duerme su siesta, ¿verdad Pichancito? la voy a bajar para que se llama, bueno, después de esta breve incursión en el mundo del booktube del Pichancito vamos a empezar, vamos a empezar con los que conseguí en el tianguis estos los compré hace bastante tiempo y en aquel tiempo todavía estaban en 20 pesos, ahora ya subieron, la última vez que fuimos hace como un mes ya estaban en 30 y así, todo ha subido mucho, pero bueno, el primero de ellos es Poesía en Acción, Manuel para Talleres de Poesía de Ramón Iván Suárez Camal, este es un libro pues didáctico sobre, bueno de didáctica sobre cómo enseñar poesía en cuanto a fondo y forma y este lo compré por si algún día soy Miss de Literatura, ahorita ya soy como una especie de Miss, doy un círculo de lectura en la prepa y ha sido muy muy difícil, no pensé que ser profesor fuera tan complicado, muchas planeaciones, mucho tiempo que no te reconocen las autoridades de las escuelas, creen que esto se hace por generación espontánea, mucho tiempo de tu vida en eso, es difícil, es difícil, pero ahí vamos, entonces este por si un día, si me contratan ya definitivamente en esa escuela y me dan una plaza como Miss de Literatura, pues lo vamos a ocupar en ese momento, luego tengo este que es Fuente Palabra y es una antología de poesía, ya no me acuerdo de qué poesía, creo que es mexicana como de escritores mexicanos súper jóvenes y la convocadora es Rosina Conde, este me lo regaló Alberto, entonces no sé cuánto costó, luego tengo este que se llama Michael S. Razafra y sus hijos de Abnon Shamosh, es una historia familiar de, bueno una saga familiar de una familia judía, me pareció muy interesante porque ese tipo de historias de sagas familiares me gustan mucho y pues nunca había leído nada de una familia judía, me pareció más interesante aún. Luego tenemos este que es Fuente es el silencio de Elena Poniatowska, es una compilación de crónicas que en torno al movimiento y la masacre de 1968 en México, creo que es un clásico de la literatura mexicana y pues muy interesante también, todos son muy interesantes, perdón por mí, vamos a ver otros adjetivos. Luego tengo este que es The Good Father's Revenge, escrito por Mark Wiener Gardener, está basado en los personajes de El Padrino de Mario Puzo y este estoy casi segura, aunque no dice en la parte de atrás, que se centra como en la historia de Vincent, bueno que es interpretado por Andy García en las películas y pues no sé, es todo lo que supongo que trata porque acá atrás nada extrae como los diálogos de un capítulo. Luego tengo este otro, perdón si estoy como así, tengo alergia de nuevo, creo que el olor de libros me da alergia. Bueno, luego está este que se llama Sueños de Michael Marsha Smith y este se me afiguró Sueñan los androides con ovejas eléctricas o algo así se llama, porque creo que es como más o menos como la misma onda, es ciencia ficción, se ve interesante y se ve como atractiva la portada. Luego tengo este otro que se llama Huesos de Lagartija de Federico Navarrete, este es de literatura infantil y es mexicano y me llamó la atención porque tengo la teoría de que como más o menos como los noventas, como que se puso muy de moda hacer literatura infantil de corte fantástico con elementos de la cultura precolombina, prehispánica, no sé cuál es el término correcto, pero sí, como que dije, ah, creo que se puso de moda porque está este y también está uno que les conté que leí cuando era niña, que ya no me acuerdo cómo se llama, se lo dejo acá abajo, y por ejemplo la panza del Teposteco son más o menos de la misma fecha y como que tienen los mismos elementos así como de un grupo de niños que tienen una aventura en un sitio arqueológico con dioses de las culturas antiguas y así, entonces pues no sé qué onda en ese momento de la literatura, pero pues aquí está. Luego este, este estuvo súper barato, me costó 10 pesos, este lo compré en el Tienques de mi casa, se llama Casi Medio Año y es de Mónica Brozón, Brozón, no sé de qué se trata, pero he visto que muchos booktubers que son como especialistas en literatura infantil lo recomiendan mucho y dije, bueno, trae mis pesitos, lo voy a comprar. O sea, trae como el nombre aquí de la persona que era y esa persona coloreó los dibujos. Pero bueno, la basura de unos es el tesoro de otros, ¿no? También compré ese literato infantil que se llama Emiliano Zapata, un soñador con bigotes de Guillermo Samperio y las ilustraciones son de Rita Basulto. Es como, creo que la vida de Emiliano Zapata pero ficcionalizada porque aquí es como niño. Suena bien, ¿no? Luego este no me acuerdo si ya se los había enseñado pero creo que, o no, no sé. Estoy como 50-50 de que sí, 50 de que no. Este es Zack Galaxy, una aventura intergaláctica de Jordi Sierra y Fabra. Es como ciencia ficción infantil, entonces me llamó la atención. Y tiene viñetas. Oh, voy a abrir la puerta. Ya volví. No era para mí. Pensé que eran unos libros que apenas pedí con mis puntos Cultura UNAM. Ya me voy a ser influencer de Cultura UNAM porque siempre estoy patrocinando. Si ustedes son de la UNAM y tienen puntos, pueden conseguirlos, bueno, pueden cambiarlos por cursos y por libros y por cosas muy interesantes. Yo pedí unos libros y ya tiene un mes y no me han llegado, entonces pensé que era eso, entonces debería abrir la puerta, pero no eran. Pero bueno. En fin. Luego hago un video de los puntos Cultura UNAM. El último libro que compré en el Tianguis es algo que ni se imaginan porque tengo un video en el que yo digo, nunca voy a leer a esa persona, pero en mi diplomado han mencionado mucho como sus obras y dije yo, bueno, sí la vida es muy corta para leer cosas que no te gustan, pero también la vida es muy corta para no probar y no descubrir si te gustan o no. Entonces me compré la última vez que fue al Tianguis, un libro de un señor que estos días ha sido como el centro de atención por sus comentarios muy desatinados. Es La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Pues quién sabe, a lo mejor él es como bien nefasto, pero sus libros están chidos, ¿no? Alberto dice que sí le gustó uno que leyó, algo de La guerra del fin de los tiempos, algo así. Y mucha gente, les digo que en el diplomado han dicho como que sí escribe bien y que sí está interesante y tal, yo no sé, voy a probarlo. Y esto me costó como 30 pesos. Eso es todo lo que consiguió en el Tianguis. Ahora vamos con otros. Y ya me acordé que no es cierto, que todavía me faltan estos dos. Este es Luna Nueva de la saga de Crepúsculo. Este no lo compré en el Tianguis, sino con una chica de internet de un grupo de intercambio, venta de intercambio de libros en la Ciudad de México. Este. Y este otro, este eclipse, este sí lo compré en el Tianguis de mi casa, me costó 30 pesos. Ya solo me falta la última parte, pero todavía no la consigo, así como de segunda mano a buen precio. El otro día me unieron, me unieron a un grupo de venta como de libros y como entre puras morras y chale. Unos libros bien feos y descuidados, o sea, fue esa temática y descuidados. Así bien caros, a precio normal. Una morra vendía a los de Crepúsculo en 250, ¿no? Mano, pues mejor los compro nuevos. Luego, como ya les decía lo de los Puntos Cultura UNAM, pues siempre estoy checando y pedí este. Este ya les hablé. Es solo un breve instante aquí y es una compilación de poemas en torno al tema de la muerte. Está muy interesante, está muy bueno. Trae unos aquí ya como pueden ver, ya los marqué, súper chidos. Creo que ya les conté todo esto. El de Fraín Huerta es el mejor. Sí, Puntos Cultura UNAM, lo cambian y les mando a este. Luego tengo este otro que es Comunidad Terapéutica de Ivette Luna Flores. Este como les conté en el video anterior, lo truqué con Rafa Araujo. Ya lo acabé de leer. Híjole, muchas personas me dijeron ojalá que te guste, te va a gustar mucho y así. Y no me gustó nada. Chale. Luego hago un video de los libros que no me han gustado nada que he leído últimamente porque sí son varios. Bien, ahora vamos con lo que me han regalado de mi wishlist. Si me quieren regalar algo de la lista, se las dejo acá abajo. Me regalaron varias cosas porque fue mi cumpleaños en junio. Y otras nada más porque les gusta regalarme cosas y son muy lindos. Este no me acuerdo si ya se los mostré, pero es Cerca del Fuego de José Agustín. Y ya hay video en el canal. Un fabuloso libro. Este y este otro que se llama Trazados, un atlas literario. Me los envió José Daniel. Me ha enviado estos dos como en diferentes etapas. Bueno, en diferentes meses. Pero este último que me mandó me animó bastante porque traía una bella notita. Pues que ha visto mis videos a lo largo de un año y que siempre encuentra algo muy chido. Y esa nota me animó bastante porque estaba mal. Estaba muy triste porque nadie ve mi canal según yo. Pero esa nota me animó un montón. Y el libro me gustó muchísimo. Es muy, muy bello. Son mapas basados en diferentes textos. ¡Ay, pechán! Está Flanery O'Connor, Jane Austen, Borges. Está La Ileada o La Odisea, no me acuerdo cuál. A ver, déjenme les digo porque luego digo puras mentiras. Ah, sí. La Odisea, Hamlet, Robinson Crusoe, Orgullo y Prejuicio, Cuento de Navidad, Moby Dick. Hasta hay uno basado en un poema de Emily Dickinson, de Julio Verne, de Ursula Calegui, Shirley Jackson, Samuel Beckett. Y, o sea, son como, les digo, como los mapas basados en esas historias. Y están bien padres, miren. Por ejemplo, les voy a enseñar el de Orgullo y Prejuicio. Está bonito. Hay un ensayo antes de cada dibujito. Aquí están como los ensayos y luego las ilustraciones y luego los mapas. Ay, bueno, no se los puedo enseñar muy bien porque está muy grande. No, y bueno, aparte mi hermana que estudia diseño y sabe estas cosas, dice que es un gran material. Es opalina y que es muy resistente y que, o sea, es un material de mucha, mucha calidad. Y que las tintas son de mucha calidad. Entonces creo que este es una, es un gran, gran libro. Es muy bello e interesante. Y además, ahorita está como a un súper buen precio porque está de oferta. Se los dejo acá abajo por si quieren aprovechar también. Y pues ya, este me hizo mucha ilusión cuando me lo mandó José Daniel porque está muy, muy chido. Y lo quería hace mucho, ¿no? Eso, muchas gracias por estos regalos. Luego está este otro que me regaló Shoshana. Shoshana era mi compañera en el servicio social. Era mi mejor amiga del servicio social, yo le digo. Ella es súper linda. Me mandó este que es Yo soy mi casa de Guadalupe Amor. Guadalupe Amor es una poeta mexicana súper como fuera de lo común. Y su persona es como muy estrafalaria para los estándares que tenían en aquella época. Y esta es su única novela. Y pues habla sobre su casa y así. Y me parece súper poética como la frase Yo soy mi casa y tengo muchas ganas de leerlo. A ver qué tal está. Y a este le perdieron la notita. Los del Amazon. Pero estoy segura que las palabras que me envió Shoshana eran súper lindas. Porque Shoshana es amor. Ella tiene un canal de... Bueno, no sé si ya se llaman canales. Tiene una cuenta de TikTok en la que también habla de libros. Se las dejo acá abajo por si quieren visitarla. Les va a encantar. Es súper linda y carismática. Y luego tengo estos que ya les mostré. Tsunami 1 y Tsunami 2. Estos me los envió Eira Rangel. Me encantaron. Ya empecé el 1 y estaba bien interesante. Estoy aprendiendo mucho, mucho. Y dije como wow, órale. Son como cosas que no me había planteado. Y me gusta que son como diferentes como perspectivas en cuanto a tiempo, espacio, contexto. De las mujeres que escriben aquí. Y eso le da como según yo una buena variedad de voces. Esos me los envió Eira Rangel por mi cumple. Muchas gracias. Y también tengo otros dos que me mandó Mónica. De Mónica con acento. Ella también tiene un canal en YouTube. Es súper súper realista. Me encanta como la facilidad con la que explica cosas. Como que su canal sí es de los que explica ciertos temas y cosas así. Wow, ¿cómo lo puedo hacer? Yo soy malísima explicando cosas. Me enredo mucho. Pero ella tiene esa así como habilidad. Se le da como muy natural. Y aparte me encanta su persona. Es como súper chic y bohemia. Me encanta cómo se viste y todo. Y bueno, yo un día tuve tía como de Ay, alguien porfa regáleme esto. Que era un kit de las obras de Olivia Teroba. Que es un lugar seguro. Ya hay video en el canal. Es un libro de ensayos bien interesante. Y yo creo que bien necesario también. Y Respirar bajo el agua. Que es la compilación como de sus cuentos. Y todavía no lo leo. Y además venían con una bolsita. Muy padre. Que ya he usado para ir al tianguis. Está muy chida. Y ella me los mandó. Porque yo tuite eso. Y ella como que me dijo que todas deberíamos. ¿Qué pasó, Pichan? Que todas las mujeres deberíamos leer como Olivia Teroba. Y yo también pienso eso. Porque es una voz muy particular en las letras mexicanas. Pues me los mandó. Estuvieron muy lindos. Me los mandó como en abril. Pero me llegaron casi por mi cumpleaños. Y eso estaba más padre aún. Luego tenemos otro que no es de mi wishlist. Pero fue un regalo de cumpleaños. Y es Herati en primera persona. La palabra de Gustavo en un relato único. Y es una investigación de Maitena Aboitis. Este me regaló Alberto por mi cumpleaños. Fue una sorpresa súper grande. Porque, pues no sé. O sea, sí me imaginé que iba a regalar un libro. Pero no me imaginé que iba a ser uno de Herati. Además yo no conocí este libro. Conocí otras biografías. Pero esta no. Y en esta aborda como su proceso creativo. Como de por qué hizo esas canciones. Qué significaban y así, ¿no? Y guau. No sé. Es como muy chido cuando una persona te consta tanto. Que ni siquiera tienes que decirle. Como que quieres que te regale. Porque sabe que te va a sorprender, ¿no? Y pues ya. Y por último. Tengo este que es Nocturno de Chile. De Roberto Bolaño. Este me lo regaló mi mejor amiga Mildred. Y me sorprendió mucho. Porque tampoco pensé que me fuera a regalar este en particular. Y ella vino a dejármelo a mi casita. Con unos dulcecitos y así. Súper amable. Porque estos días andaba enfermita. Y me alegró un montón verla. Nos abrazamos y bla, bla, bla. Y además me gustó mucho que me lo regalara. Porque creo que ella sabe que yo quiero mucho a Roberto Bolaño. Aunque la gente lo odie. Y diga que es un señor o escritor así nefasto. Yo quiero mucho a Bolaño. Y ella me regaló esto. Porque sabe que lo quiero. Muchas gracias, Mili. Aparte le puse una nota súper chida. La quiero mucho. Es muy dulce. Y bueno. Esos fueron los de regalos de cumpleaños. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Ojalá yo tuviera dinero para regalarles algo. Pero un día cuando tenga dinero les voy a mandar algo a sus casitas. Y ya por último ahora sí. Son los que compré en librería. Son tres. Este es. Aquí es un buen lugar. De Ana Pessoa y Johanna Estrela. Es una especie de sketchbook diario. De un adolescente. Como ya les comenté. Casi no me gustó. Me parece muy. Y unos aspectos muy extraños aquí. Como que dije. What the fuck. Pero pues ya. Este lo compré en el sótano. Y estuvo chido. Porque tenía muchos puntos de las compras que había hecho el año pasado. Y se caducaban en marzo. Entonces fui a cambiarlos. Y solo puse 25. 28 pesos más. Y ya. Lo tuve. Luego. Compré este otro. Que es La Virgen Cabeza. De Gabriela Cabeza Uncámara. Ella es una escritora argentina. Y este libro lo leímos en el diplomado. Cuando lo leímos. Yo la verdad no lo leí. Porque pues ya mi cabeza estaba de vacaciones. Pero lo que comentaron me pareció. Pues muy atractivo. Y dije. Quiero leerlo. Porque hay un aspecto en particular. Que relacioné con algo que quiero hacer. Y dije. Tal vez este sea mi tema de tesis. Sigo perdida con mi tema de tesis. Y lo compré por eso. Este lo pedí en Gandhi. Cuando estaba en el aniversario. Le hicieron un descuento como de 10%. Bien miserables los del Gandhi. Pero bueno. De por sí estaba barato. Entonces salió como más barato. También fue como una gran ganga. Como en 100 pesos que le costó. Y por último. Este que compré ayer. Con mis amigas. Fui a la librería Rosario Castellanos. Del Fondo de Cultura Económica. Y este ya lo había visto en internet. Que es la trilogía de los bajos fondos. De Luisa Valenzuela. Me han dicho que Luisa Valenzuela. Es como imperdible. Que me va a gustar. Porque es así como un poco sórdida y tal. Y pues el nombre lo dicen. Los bajos fondos. Y son como historias que se sitúan como en barrios bajos de Argentina. Y historias como un poco sórdidas. Dije pues claro que lo voy a leer. Y este estaba en 75 pesos. He tenido un descuento. Tenían varias cosas. Y la semana que viene van a tener una venta nocturna. Con descuentos y cosas así. Entonces por si ustedes tienen dinero. Pues ahí les recomiendo que echen un ojo. En la tienda en línea tienen un buen de promociones. Está la poesía reunida de bol año en 100 pesos. Bueno hay muchas cosas así como baratas. Pero solo son en línea. Pero también por si quieren checar. Y ahora sí. Llegamos al fin de este video. Que creo que ya fue larguísimo. Pero bueno. Esos fueron los libros que he comprado. He conseguido. Y que me han regalado. En todo lo que va el año. Tengo. Aquí arriba se quedó vacío. Porque pues son todos los por leer. Entonces tengo bastantes. Ya. Voy a poner las pilas. Para empezar a grabar el video de estantería cero. Siempre digo esas cosas. Yo soy como un político. Siempre prometo cosas que no cumplo banda. Y bueno. Eso fue todo por hoy. Les mando un gran abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.